Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, muffins con crema de duraznos. Ingredientes. 1 y 3, 4 tazas harina. 1 cuarto taza azúcar impalpable. 1 octita polvo de hornear. 5 clas margarina fría. 1 cuarto taza almendras fileteadas. 3, 4 tazas leche de soja o crema de soja. 1 octita extracto de almendras. Relleno. 2 tazas duraznos congelados picados. 1 tercio taza azúcar. 2 clitas amareto. 1 cuarto clita canela. 1 octa almidón de maíz. 2 clas crema de soja. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.